PODEMOS Mi nombre es Carola, tengo 38 años y a la edad de 11 años me caí patinando. Me rompí el coxis y desde la edad de 11 a 18 años he vivido constantemente yendo a rehabilitaciones todas las tardes después del colegio. Me infiltraba desde mi pequeña dentro del hueso, aunque el hueso estaba roto y estaba astillado y me rompió un poquito la vida. Y a la edad de 18 años, cuando los médicos daban más de 50 infiltraciones, rehabilitaciones, me lo dían en bañeras gigantes con chorros de agua a ver si el hueso hacía algo que no hacía nada, pues ya decidieron quitarlo y cuando me quitaron el coxis lo quitaron por completo y dejaron un daño en toda la parte. Es que los coxis no se quitan, pero bueno, entonces lo quitaron. Después de esta operación, mi dolor empieza a aumentar y ya el dolor cambia, no era el dolor del hueso roto, sino que ya es un dolor más neuropático. Yo le llamo el volcán, como cada uno le ponemos una especie de nombre, ¿no? Y las sensaciones de tener como algo como esto, como si fuera esta forma, la tuvieras metida dentro y está todo el rato ardiendo y como si te estuvieran clavando agujas calientes, ¿no? Esto me diría a ser un poco la definición de dolor neuropático. Entonces, ante un dolor tan fuerte con una persona tan joven, pues los médicos no sabían ni qué hacer. Y lo que intentaron a comenzar a hacerme es a recetarme un montón de medicaciones muy fuertes. Entonces, comencé con oviesios menores, luego me fueron subiendo, subiendo hasta que acabé con una dosis de MST, que es un interior donde está ahí el doctor por aquí, que ya sabe que el MST es bastante fuerte y peligroso. 12.000 tramos de tranquiloacil, etumina, antidepresivos, antipsicóticos, es decir, cada vez me iba andando más y más medicaciones. Hasta que, en un momento dado, de tanta la medicación que llevaba adentro, se me quedé con una especie de miplegia en la mitad del cuerpo, el cuello se me quedó doblado, la mañeta así y ya no podía salir, no podía andar. Y papá, ya no me voy a morir, papá, ya no me voy a morir, papá, ya no me voy a morir, yo no quiero vivir con este dolor para siempre. Entonces, los médicos, bueno, ya se empiezan a dar cuenta que esa situación es insostenible, porque la cantidad de medicación era muy alta y estaba totalmente intoxicada. Y pido un traslado de un hospital a otro, porque en esa unidad el dolor, lógicamente no sabían qué hacer conmigo, y ya en el hospital la paz es donde consigo que, bueno, que comencemos a bajar la medicación, y ya es cuando los médicos me abren y me colocan dos pilas, dos neurostimuladores con un cableado a la médula espinal. Entonces, un poco para que os hagáis la idea, estas 10 operaciones que vinieron después de la de quitar el coxis, las hacen despierta en la cama, en el hospital, entonces se despierta y es que van colocando el cableado, lo prueban y te dicen esto, ¿es este nervio? ¿es este nervio? ¿es este nervio? Entonces, bueno, eso ha sido durante 10 años. Entonces, cuando decido ya quitarme las pilas porque me estaban produciendo un rechazo, porque estoy muy delgada, porque no me producía ni moverme, pues ahora resulta que los médicos han decidido, porque, bueno, después de abrir tanto el cuerpo cuanto más haces más estropea, y cuanto más estropea más me duele. Entonces, aunque intentaron limarme el hueso sacro porque me lo estaban clavando, y me estaban haciendo una escala, como tienen las personas que sabéis que están en cámaras o paralíticas, pues, bueno, ya intentaron limar el hueso sacro, coger la traza de mi cuerpo y colocarle en el hueso sacro, no pudo ser, y esta es la imagen, y no es la primera ni la última vez que la enseñé en mi última operación, que fue hace cuatro meses, ahora mismo, vale, en la que, bueno, pues han cortado los glutos, les han dado la vuelta y han intentado de alguna manera, pues, ver si era capaz de no clavarme en mi propia espalda, ¿no? Y ahora mismo, pues, me... El resultado ha sido un quiste en el sacro y no me pasa en la pierna, que no sabe saber qué volver a operar. Entonces, bueno, el proceso, como ves, es incansable, no acaba nunca. Cuando tienes que operar una cosa porque te han estropeado otra, luego resulta que ahora tienes una nueva, y entonces has de guiar con un montón de problemas, ¿no? Y entonces, durante todo este proceso, claro, cuando tú te planteas que la medicación que estás tomando es tan fuerte y que tienes que dejarla, piensas que cómo vas a poder vivir sin morfina, que cómo vas a poder vivir sin toda esa cantidad de medicación. Y, bueno, pues ahí tengo que dar gracias al CAMP, al Centro de Ayudaduras de la Provadición, donde entré para... porque los propios médicos de la Unidad de Aurora se dieron cuenta de que se habían ido 20 puestos de dosis y entonces eres tú la que tiene que ir a desintoxicarse con el resto de tóxicos menos en la calle. A mí no se me olvida la cara de mi padre dejándome de secar, llorando, sin parar, y recogíndome igual, ¿no? Pero es verdad que allí saben como ayudarnos a decirnos, vas a poder vivir con el color, no te preocupes que vas a poder vivir sin esa muleta, que es esa cantidad tan urgente de morfina y otros medicamentos muy adictivos, ¿no? Y en mi caso, pues, todo llegó con una infusión de leche, lo explico muchas veces, con una infusión de leche. Cuando tomé esa primera infusión de leche, pues, yo que sé, de repente noté un alivio y una calma y se me abrió una ventana que nunca había visto hasta entonces. Luego ya me donaron un vaporizador, una persona que me ha fallecido, su marido, una compañera de idioma, y a partir de ahí ya comienza la lucha, ¿no? Comienza a entender por qué cuando tomaba un cannabis no podía dormir, cuando tomaba otro me quedaba dormida. Claro, tú tienes que ir al mercado negro donde pedías de camellos que te trajeran el cannabis a la oficina, en la oficina tenías que aguardar chistes, esa era una situación bastante desaparable. Y luego ya, gracias a una viva, pude entrar a un club social de cannabis avalada y ahí ya comenzó un poco, ya por lo menos teníamos un sitio estable donde acudí, donde podías saber que era una sativa, una ética, aunque quizá era toda la información que tenías, pero ya era más que nada, ¿no? Y allí, pues, juntándonos con pacientes, pues, empecé a intentar ayudar a esos pacientes nuevos que venían a hacerse una primera infusión de leche, pues, mira, hacerla así, hacerla asado, otro probar de mantequilla, otro una galleta, y entre todos nos íbamos a ayudarnos. Y, bueno, pues, después de esto es cuando creamos dos emociones, la asociación para ayudar a otros pacientes, y después, después de estar todas las pacientes juntas y todos los pacientes que vamos a observar todos los ponían de canales virginales ya con los médicos y los investigadores. Pero nos faltan dinero, nos faltan recursos, nos faltan manos, y estamos muy cansadas. Así que, bueno, una vez más, pido que la clase política, por favor, se dé un poco de prisa y se dé cuenta de que todas las personas que estamos aquí estamos muy jodidos y, a la vez, muy agradecidos a la planta, pero por mucho que todos trabajemos juntos, no podemos salvar el mundo, por mucho que intentemos compartir nuestras experiencias, enseñar nuestras cicatrices, que yo creo que ya está bien y que tengamos que estar llorando todo el rato, constantemente, explicando lo que nos pasa. Y que, por favor, se haga con la gente. Nada más. Aplausos. 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 Gracias.